La posición retórico-fascista tiene un esquema programado en su moral, que es la eliminación del otro, tergiversando lo que opina y amputando la posibilidad de que se comprenda en profundidad cuál es la opinión verdadera que asesina. Por eso es que la censura es una parte del programa y la difamación es otra. De hecho, la censura ya es una forma de difamación porque garantiza una ventaja de tiempo para ejercer operaciones culturales. Cuando no hay equidad en la relación del hablante y los que hablan del hablante y los otros hablantes, estamos ante una desigualdad fascista.